Los productos en tendencia desde 2022 y 2023 son la papelería Kuai. Y es por eso que tenemos toda esta pared, literal, ustedes pueden ver, tenemos una pared, yo creo que son 100, 150 diferentes productos que están a un súper precio para que ustedes los compren y los revendan, ya sea uno a uno, con sus conocidos, en plataformas como Amazon, Mercado Libre, donde ustedes quieran. Aquí de lo que se trata es que ustedes lleguen y puedan ver un precio como este. Miren, es un gran producto, 29 pesitos. Y fácilmente este lo podrían vender en 3, 4 o 5 veces el valor en el cual lo están consiguiendo. Por eso es que en eHow, además de que tenemos joyería, bisutería y todos los artículos para la mujer, nos estamos encontrando con muchísimos productos tendencia que les brindamos a ustedes para que puedan arrancar un negocio. Así que todos los productos ganadores que se puedan imaginar, poco a poco los vamos metiendo a nuestra plataforma y claramente están aquí en nuestro showroom. Oigan, y les tengo una notición. Normalmente para venir acá a la tienda tienen que hacerse miembros de nuestro club de mayoristas que tiene un costo de 3 mil pesos. Ojo, ese costo es en mercancía. Ustedes nunca tienen que pagar 3 mil pesos para poder comprar aquí, más que agarrar 3 mil pesos en mercancía, se la llevan y listo, son miembros mayoristas. Pero por tiempo limitado. A todas las personas que vengan aquí a Plaza Dorada o también a nuestra ubicación en Ciudad de México, ustedes van a poder hacer la compra, visitar nuestro showroom. Y si quieren llevarse algunas pocas piezas, no hay problema. El único requisito es descargar nuestra aplicación de Nihau. Está disponible en iOS, en Android. Chequenla que la verdad está súper buena. Y cada vez que tenemos promociones muy buenas, les van a llegar a las notificaciones de su celular. Así que si están esperando comprar al mejor precio, ya saben que la aplicación de Nihau es una increíble opción.